¡Qué gusto saludarte! Bienvenido a tu canal de testimonio. ¿Te gustaría escuchar una historia donde el poder de Dios se ha manifestado en una situación de una persona o de varias? Pues estás en el lugar indicado. ¡Bienvenido! ¡Qué alegría saludarte! Soy Arturo Medina y en esta ocasión tengo una invitación para todos aquellos hermanos y hermanas que tengan un testimonio de vida. Si tú en algún momento Dios llegó a tu vida cuando más lo necesitabas y el Señor te levantó, te restauró, te puso paz en tu corazón, tal vez sanó tu cuerpo de alguna enfermedad o te liberó de alguna situación espiritual, pues quiero decirte que es tiempo de que te levantes, de que no sigas ahí sentadito. Para ti que me estás escuchando y que estás atrás de esa pantalla, te hablo a ti. En el nombre de Jesús te hago esta invitación. Tienes que levantarte, tienes que hablar y decirle a todo el mundo lo que Jesús ha hecho en tu vida. El Señor ya hizo su obra en tu vida. Él te tendió la mano cuando tú más lo necesitabas. Ahora, tú tienes que hablar para que otros sepan que Jesús está vivo y que así como te sacó a ti, también los puedes sacar a ellos. No puedes guardar tu testimonio porque cuando llegues a la presencia de Dios, Dios te dirá cuentas de lo que Él te regaló para que lo repartieras a los demás. Así que, levántate, sé valiente. En este momento están pasando en la pantalla aquí abajito los dos teléfonos de testimonio. Mándanos un mensaje de texto, ya sea por texto regular o por WhatsApp. Dinos que quieres contar tu testimonio, dinos de dónde eres y nosotros inmediatamente nos comunicaremos contigo. Así que esperamos tu mensaje, esperamos tu llamada. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para escuchar una historia sorprendente del poder de Dios? Pues, adelante, comenzamos. Y voy a darles este testimonio mío, que muchos ya se lo saben, pero en los grandes eventos yo los repito. Porque a ustedes les encanta saber la vida del Padre, pues se las cuento. Amén. Les encanta. Yo, yo siento que fui llamado por el Señor desde el vientre de mi madre. Yo nací un glorioso 27 de mayo, así dice el libro Manantial de Amor. Amén. Manantial de Amor. Y dice así cuando empieza. Yo nací un glorioso 27 de mayo de 1900 y tantos. Así dice, ¿sí o no? Sí, porque ya sé que todos, ahora el Padre cumplió tantos, ahora el Padre cumplió tantos mangos, no van a saber. Ya di la orden que el día que me muera no vayan a decir, hoy a las 12 horas o 13 horas murió el Padre Moisés de la edad de que a él les importa. No más se murió el Padre Moisés. Y ni siquiera le van a poner, se murió. Regresó a la casa paterna. Amén. Nada de que se murió. Amén. El día que yo nací, nací en un jueves de Corpus Christi, a las 3 de la tarde. El día que yo nací había tocado el altar de la Quinta Llaga en el corredor de mi casa. Afuera estaba el pueblo, estaba el Señor en la hostia consagrada, y adentro mi madre estaba con la partera, porque yo nací con partera. Yo no nací en hospitales de lujo. Nací con partera. Así que ahí el Señor me tomó. De todos mis hermanos, todos son buenos, gracias a Dios. Todos aman a Dios. Todos entregados al Señor. Porque tuvimos una madre muy santa. Tal vez un papá no mucho. Mi papá era un juancharrasqueado. Borracho, parrandero, enamorado y jugador. Pero trabajador y no sin vergüenza. Nunca le robó a nadie nada. Ni trajo a sus hijos vendiendo tamales, ni atole, ni descalzos. Nunca. No es delito traerlos. Bien. Las madres son las que hacen que los hijos se acerquen a Dios o se alejen de Dios. Podremos decir que no tenemos un papá cristiano. Pero si tenemos una madre que ama a Dios, nosotros, nuestra madre es modelo. Amén. Miren el tecladista que tengo ahí. Ese yo, era mi acólito. Chiquito el monigote ahí. Al pie de mí. Chiquitillo. Su papá casi no va a mí. Que me disculpe el Señor. Casi no se acerca. Pero su mamá, al pie del Señor, ahí lo tiene aplastado. Amén. Amén. Pero tenía una madre que no se separaba de las pies del Señor. Santa Mónica. Y ahora es San Agustín de Hipona, doctor de la iglesia. Amén. Amén. Las madres. Así que yo desde chico aprendí a rezar porque mi madre me enseñó a rezar. Yo rezaba el rosario con ella todos los días. Recuerdo que en el mes de mayo, a mí me llevaba a ofrecer flores de blanco. Todos los días me tenía que poner de blanco. Estaba yo chiquito. Y yo llevaba un puño de bolitas de esas de framboya. Y cuando estaban todos rezando, yo era muy inquieto. Y chica. Y chica. Y chica. Y cuando rezaba el rosario, hola chica, hola grande, hola chica, hola grande. Y mi mamá dice, ¿qué dijiste? Santa María, Madre de Dios, Señor. Y lo empezaba. Hola chica, hola grande, hola chica, hola grande. ¿Cómo dijiste? Dios te sale María, llena de gracia. Las madres. Mi madre decía. Yo no quiero hijos, licenciados, ni doctores, ni diputados, ni gobernadores. Yo solo le pido a Dios que me regale un hijo sacerdote. Yo quiero ser la madre de un hijo sacerdote. Y nos veía a todos. Y decía, y tú vas a ser. Amén. Por eso quiero hablarles a las madres. Tú vas a ser, me decía. Y le decía yo, ¿y por qué yo? Porque tú vas a ser. No, yo no. Búscate otro. Tú vas a ser. Soy el quinto de la familia. Y como sabrán, no hay quinto malo. Amén. Amén. Toda mi niñez fue un coloquio con Dios. Y ahí en ese libro yo cuento muchas manifestaciones de Dios en mi vida. No se las voy a contar para que lo compren, porque si no, pues no lo vendo. No se las voy a contar para que lo que yo no lo vendo, ¿verdad? Bien. Crecí. El Señor me empezó a llamar. Desde sexto año de primaria. Cuando le dije a mi papá que yo me quería ir al seminario, la vocación me salió porque a mi pueblo llegó un padre. Joven. Ese padre era muy trabajador. Se montaba a caballo. Y se iba de comunidad en comunidad. Y me decía, vente Moisés. Y estaba chiquillo así. Y me agarraba y me trepaba en las ancas del caballo. Agarraba una riata y me amarraba porque yo me dormía. En la espada del padre. Y el padre. Ahí. Ahí me nació la vocación con ese padre. Cuando mi papá le dije que me quería ir al seminario, dijo, la peor desgracia que a mí me puede suceder es tener un hijo sacerdote. Y fue la bendición más grande que Dios le dio. Van a ver por qué. Alguien que no trae prisa, ¿verdad? ¿Cuándo se van a ir? Uy, entonces todos estamos aquí hasta la madrugada. No se agüiten. Bien. Todas las manifestaciones que tuve del Señor no se las voy a contar. Esas las van a leer ustedes en el libro. Llegó el tiempo en que yo me salí tres veces del seminario. Entré y salí. Entré y salí. Me decían después los muchachos del seminario, padre, ¿y usted por qué anduvo en tanto seminario? ¿Lo corrían? No. Porque yo no quería seguir al Señor. A mí me gustaba el baile, la música, las novias, y para acá y para allá. Y el Señor decía, ahora le váyase, pero al rato lo traigo. Y me iba y le troteaba por allá y de rato andaba yo triste, agüitado. Yo no sabía qué era lo que sentía. Tenía ganas de seguir al Señor, pero no sabía. Me gustaba también el mundo. Bien. Me fui al seminario. Bueno, ya la vida del seminario, ahí la leen ustedes. Me ordené sacerdote. Siempre fui muy espiritual. Tan es así que yo no olvido un piropo que dijo el rector del seminario de Monterrey, Miguel Ángel Alba, hoy obispo de Baja California. Porque a mí me dieron clases los grandes obispos de la República Mexicana. A mí me dio clases el obispo primado de México, Norberto Rivera. Fue mi maestro. Amén. Él tomaba café conmigo. Se acostaba en mi cava. Hoy el obispo primado de México. La semana pasada me habló. A mí me dio clases Miguel Ángel Alba, obispo de Baja California. Cortés, obispo de Monterrey. Puros obispos. A mí me formaron puros obispos. Amén. Y recuerdo un piropo para mi vanidad. Cuando yo me iba a ir, porque el obispo, el señor me empezó a poner pruebas desde que entré al seminario. Yo terminé la filosofía como hoy. Feliz la fiesta y todo. Y de repente te habla tu obispo. Mi obispo era Simasqui. Yo pertenecía a Tampico. Moisés me dijo, ¿cuándo terminas los estudios? Hoy presenté la última prueba. Le dije, prepárate porque mañana tienes que estar en Chicago. ¿Y a qué voy a Chicago? Le dije. Allá vas a estudiar. Le dije, pero yo no sé inglés. No me interesa. Tú te vas. Señor, y no me puedo ir después. Te vas mañana. Y me levanté a correr y a repartir todo lo que tenía. Tenía colecciones de carros de Lee. Todo regalé y nomás dejé una maleta. La obediencia. Y ese día me hicieron una despedida y dijo el rector, Miguel Ángel, se va una de mis piezas más fuertes del seminario. Se va uno de mis alumnos más queridos. Lo tengo grabado. Qué bonito que es. Tener esos recuerdos. Amén. Porque era muy trabajador yo en el seminario. Después, me ordené y llegué aquí a Valles. Y entonces, pues todo me iba muy bien aquí en Valles. Era el padre modelo. Era el padre que le celebraba a los ricos, a los jaicillos. Andaban las comidas en esto y lo otro. Serían la televisión en los periódicos. Y entonces Satanás subió al cielo. Y le dijo a Dios, claro, le va muy bien, porque pues siempre le ha ido muy bien. Nació en una familia que le daba dinero. En la escuela todos lo querían. Los maestros también. A déjame que lo toque. Y yo siento que el Señor le dijo, tócalo, pero no lo mates. Y así, de la noche a la mañana, vino aquella prueba feroz. Que también la van a leer ustedes. Entonces las voy a contar. Vino aquella prueba feroz, donde se me quitó casi todo. Se me quitaron bienes, honor, gloria, y aquel padre acabó sin nada. Pero le corrió a los pies de Jesús. Esa misma noche, al primer fregadazo, reconocí. Muchos de ustedes quieren que les den 50 fregadazos. Y le dije, Señor, aquí estoy. Y el Señor sentí que en mi corazón me dijo, no te tocarán ni un cabello. Yo te voy a defender. Y empezó el periódico. Porque aquí en esta región, tienen el arma del periódico. Ay, pero tienen 20 y tantos años echándome. Y no han visto que no me tumban ni un cabello. Y todavía siguen echando. Ya se habían de aguantar, hombre. No pueden. Porque Dios está conmigo. Amén. No pueden. Y así, me fui envuelto en crímenes. Me acusaron de todo. No hay una cosa en el mundo que no me hayan acusado. No hay una. De asesino, de narcotraficante, de violador, de brujo, de hechicero. ¿De qué no? De santo, de milagroso. Bueno, ¿de qué no? Por eso, padre, le echaron al periódico. Ay, ya, ¿qué hora que sacaron? Ni me interesa. Amén. Dios está conmigo. Amén. Perseveré. En esos tiempos de prueba me quedé mudo. Me quedé ciego. Me dieron tres meses de vida. Y miren, aquí estoy. Soy como los pacuaches. entre más me pegan, más vivo. Amén. Amén. Pegado al pie del Señor. Siempre pegado al pie del Señor. Y se levantan olas de repente. Porque el día que Satanás me deje de atacar, ese día yo voy a estar inconforme. Yo ya me acostumbré a que me ataque. Es el termómetro para mí que estoy dándole gusto a Dios. Si todo está muy bien, entonces está mala cosa. A mí me han traicionado mis mejores amigos. Me han traicionado aquí los ministros del coro. A los que les he dado poder. Sacerdotes, vicarios. Bueno, ¿cuánto? Pero mientras siga viendo el poder de Dios, no me va a detener nadie. Mientras uno de ustedes sane y un paralítico se pare, ahí está Dios. Ahí está Dios. Amén. El Señor me lo dio. No me lo va a quitar nadie. Y yo me río porque le digo, Señor, solamente que me tiren unos balazos haciendo oración. Te voy a dejar. Y he sentido que el Señor ríe y dice, ya te los han tirado, pero yo los he parado. Amén. Una vez, llevé mi camioneta a arreglar y entonces ya empieza el mecánico y dice, Padre, ¿y cuándo le tiraron balazos? Nunca le dije, ¿cómo no? Dice, mire, la camioneta con hartos balazos y la placa. Yo nunca supe. El Señor los paró. Amén. Amén. Yo me confío al Señor. Una vez, fui a predicar por allá. Me traían ahí que ya te matan y no te agarran, te agarran, no te agarran. Yo ni miedo tengo. Y de repente venía yo solito y que me sale una camioneta con hombres ahí. judiciales y no sé qué. Buenas tardes, buenas tardes. Es usted el Padre Moisés. Yo soy, le dije. Y cuando dije yo soy, se cayeron los seis judiciales al suelo. Amén. Amén. Yo sé a quién me he fiado. Hace poco se alborotaron también otros porque siempre se van a alborotar. Y yo me cuido mucho de no pedirle al Señor contra ellos. Porque cuando yo pido, les pasa porque les pasa. Pero ya andaba yo bien bravo. Y dije Señor, tumba a uno de ellos. Pues en la tarde me dieron la noticia que uno de ellos cayó de rabo medio suelo y medio, mero se quiebra la pata. Amén. Bien. Ese es el Señor, mi Dios. Y después de que el Señor me permitió esa prueba, que yo quiero que la lean para que después ustedes escriban el libro de su vida. Y vayan viendo cómo también pasan muchas cosas con ustedes. Sentí como que el Señor también le dijo a Satanás, párale ya y déjalo. Ahora voy yo. En oración sentí que dijo el Señor, ahora voy yo. Te han tirado en el fango y te han pisoteado y tú no has desistido. Me inclino y te levanto. Y te voy a levantar tan alto que vendrán de todas las naciones a verte. Y ahí está la palabra de Dios. Ahí está. Ni el gobernador de San Luis Potosí tiene ahí, como están allá abajo, más de 80 camiones. Amén. ¿Quién es Jesús de Nazaret? No solamente él. Amén. Amén. Ahí está. El Señor nos manda las pruebas. Esas pruebas debemos de vivirlas con fe. Padre, usted ya no va a volver a ver, dijo el doctor. ¿Qué no voy a volver a ver? Usted ya va, perdió la vista. Tiene los ojos cocidos, me dijo. Ni siquiera tiene la canica del ojo. A usted se le borró y ahorita cuando le quite las vendas, usted ya no va a ver. No iré a ver a su mamá, le dije, porque ya se murió. Pero yo sí voy a ver, le dije. Y cuando el Señor, cuando usted me quite las vendas, ya le dije a Jesús que me ponga los ojos de su color, le dije. Y se rió el doctor, dijo, ¿cómo cree? ¿Cómo cree usted? Le dije. Que me quitan las vendas y ahí todos. No vi. Pero no me agüité. Como que el Señor apretó todavía. A ver qué aguanta. Y todos ahí tristes. Silencios todos. Me acosté. Le dije, Señor, soy medio mal hablado a veces. Le dije, Señor, esos güeyes creen que tú no vas a hacer que vea, pero sí voy a verle. Yo sí creo que mañana voy a ver la luz del día. Y apúrale. Le dije, no me vayas a poner otro día más, porque yo ya pasé todo con nueve y diez. Le dije, así es que ahora quiero un excelente. En la mañana abrí los ojos y empecé a ver todo mi cuarto. Le corrí, me vi los ojos y que le hago así. Alrededor tengo una rueda azul. El que quiera verle el ojo aquí se lo dejo que lo retrate. Una rueda azul. Dije, ay, Señor, casi me ponías tus ojos. Cómo no lo echaste todo. Amén. Los hombres de fe creemos. Creemos y no dudamos. Amén. Amén. A veces la enfermedad es para prueba. Y cuando la prueba la hemos superado, el Señor le hace pasar la reina de Saba enfrente. Le da abundancia. Y miren, desde hace trece años yo tengo con este ministerio, luego, luego, a los ocho, diez días de que pasó todo lo de esa prueba, el Señor me dio el don de la sanidad. Y haciendo oraciones se empezaron a parar los paralíticos. y aquel padre que estaba en este pueblo, yo le digo pueblo tiznado porque aquí hay ingenio y todo el día que hay tizne en mayo. Ahora, este pueblo que yo cuando me dijeron que venía a Tambaca, tuve que andar pregunta y pregunta dónde estaba Tambaca y buscaban el mapa y no aparecía, ahora este pueblo es tan conocido por toda la república y el extranjero. Amén. Por el Señor, nuestro Dios. Y el Señor me empezó a bendecir y a llevar por muchos lugares. He recorrido la república mexicana seis veces sus más principales ciudades. He recorrido Estados Unidos, he celebrado en Canadá, Venezuela, Colombia, Honduras, Argentina, Israel, España, Alemania, Inglaterra y ahí va. Ahí va este hombre que no sabe hablar más que español. El Señor llega en mi auxilio. Amén. A veces se alborotan por ahí tres, cuatro cucarachas y digo, ay Señor, yo ni me voy a entretener con esas cucarachas. Échales raitú. Las aplaca el Señor. Una vez estaba en Houston y me dice el padre, bueno padre, se junta así un gentío, padre, pero usted ya le hizo misa a los hispanos, pero los americanos quieren misa. Le dije, pero yo no sé hablar inglés, yo no me hace decir hi, hi. Pero padre, ellos quieren y que que quieren, pues que hago. Le voy a poner un traductor, me dijo, usted habla en español y la traductora que les diga en español. Bueno, le dije, pero yo digo muchos chistes y no los va a decir igual. Pues sí, es muy difícil. También allá en Turquía, así yo predicando, decía yo el chiste y me reíe. Estos brutos no entienden, decía yo. Bien. Y empecé yo a predicar y ya la mujer allá me callaba y ella empezaba a hablar inglés y ya todos oyendo. Y así con cuatro, cinco párrafos, de repente, en un párrafo se quedó callada. Y yo callado, así esperando que ella hablara y me quedé callada. Volteé. La mujer se había caído en descanso en el espíritu. Tirada la vieja con el micrófono. Descansando. Amén. Cualquier otro avienta el micrófono y dice me voy. Ustedes le dicen ¿Quieren leer la lectura? Eh, eh, padre estoy malito. Eh, eh, eh. No puedo, padre. Estimula todo cuando van a leer la lectura y el sal. Y dije, no, ya. Señor, tú me pusiste aquí, le dije. No hablo inglés, pero vas que estos brutos se entiendan. Ya no más faltaba que me dijera el señor el bruto eres tú porque deberías de haber aprendido inglés. ¿Fuiste a la secundaria? Pues no hablo, le dije. Seguí predicando en español y los gringos se reían y ellos se estarán entendiendo. Ellos se estarán burlando de mí. Y seguía predicando y aplaudían. Y seguía predicando y aplaudían. Y cuando terminé me dice el padre no que no sabía inglés. Dije, no, yo no sé inglés. Predico en inglés. Dijo, todo el mundo estaba entendiendo lo que usted decía. Amén. El señor es grande. Dije, señor, hombre. En secundaria pasé siempre el inglés con seis, me lo hubieras dejado. El señor viene en auxilio del hombre débil. Cuando nosotros decimos soy muy fregón, yo puedo, yo canto, te sale todo chueco. porque él quiere que nuestras fuerzas se las dejemos a Dios. Que nuestra seguridad esté en él, no en nuestras prepotencias. Yo cada vez que voy a venir a un encuentro como estos, tiemblo como si fuera el primer día que me fuera a presentar en público. Y yo no sé qué voy a predicar. Y puedo preparar 20 hojas y cuando llego aquí no dije nada de las hojas. El señor fue el que dijo. Amén. La enfermedad también signo de conversión, signo de prueba. ¿Cuánta gente se ha convertido a través de la enfermedad? Un testimonio voy a contarles. Cuando cuento los testimonios dímelo tú mi tata y agárralo tú mi nana. Amén. Amén. Mi padre. Un hombre bueno, trabajador, pero, como todos los hombres latinos, ahí van a misa cuando les nace, cuando les aprieta el zapato, cuando tienen ganas. y mi mamá le decía vamos al templo para que vieja ve tú. Y mi mamá decía vamos a rezar por tu papá para que tu papá un día se acerque al señor. No le prohibía a mi mamá que fuera. No nos prohibía a nosotros, pero él no iba. despierta aquella de verde que tiene placas color hueso. Bien. Rezábamos y rezábamos. Mi mamá vivió con él 35 años casada. Siempre me acuerdo que oro por él. Nunca se acercó a confesar. Bien. Cuando yo entré al seminario dije todas mis misas y los años los voy a ofrecer porque mi padre se acerque a Dios y se confiese. Y ya pasó todo el tiempo del seminario casi 8 o 10 años nada. Mi mamá 35 años nada. Duro como la piedra de Onix y con muchos que están por ahí pelones y bigotones. Vienen a pedir al señor que lo sane pero vienen con el pañal lleno de popó. Bien. Nada. Me ordené sacerdote y dije mi mamá se murió se fue y lo dejó. Ahora que soy sacerdote todas las misas que ofrezca van a ser para que él se convierta. Un año dos años nada. Nada. Un día fui y hice oración y dije señor ya hemos orado mucho porque mi padre se acerque a ti se confiese como le yo te voy a pedir hoy que si no lo ha hecho por la buena que tú levantes tu mano y que por la mala se acerque. Apenas tenía ocho días de haber dicho eso mi papá empezó malo de la garganta. Despierta güero malito de la garganta malito de la garganta. Vamos un examen otro examen y empezó la gente que tome miel que yo por eso les quiero decir que ando malo de la garganta porque todas me recetan tome miel tome ajo tome cebolla hechese un brinco no 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 yo que voy a hacer todo lo que dicen ustedes acabo con la panzota así lleno de agua bien va con el médico a ver los familiares del señor su papá tiene cáncer terminal lo más que va a vivir es un mes o dos pues mi papá empezó mal y ya todos y ya va mi hermana mayor y dice papá te traigo un padre para que te confieses ¿para qué? yo no he matado yo no he robado yo he sido buen padre hasta le di un hijo a Dios pero papá te tienes que confesar no ¿para qué? ya sé va el otro tengo una que es media gallona y dice yo le voy a decir a mi papá la verdad papá te voy a traer un sacerdote para que te confieses ¿para qué? dijo yo no me estoy muriendo si te estás muriendo ¿cómo? ¿por qué? tienes cáncer terminal tienes un mes de vida papá se le zafó el fuste se quedó callado un buen rato ¿qué? ¿te lo traigo? no dijo no no tráeme el mío yo tengo un hijo sacerdote tráemelo dijo amén ahí estaba la oración de tanto tiempo 35 años mi madre yo tenía como 12 orando por él ahí estaba ¿tú cuánto tiempo has orado por tu viejo? ay padre tengo un viejo muy borracho ¿y cuánto has orado? tú le compras las caguamas y te empedas con él ¿cuánto has orado? yo estaba aquí era el rector del seminario y me hablaron mi papá se quiere confesar contigo le dije mi hermano tú has de decir la soflamera ¿quieres que yo lo confiese? no quiere que tú pues ahí voy iba bien enojado y decía ahora ni le voy a decir yo él me tiene que decir tanto que lo ha buscado el señor y ahora que se está pelando ahora sí ya viene pues no y llegué bien bravo al hospital llegando al hospital todo mundo le ocurrió porque se turnaban para cuidarlo me dejaron con él ni crea que le voy a decir que se quiere confesar y mi papá con la carita me veía nunca lo había visto tan cariñoso conmigo y me veía así sonreía y yo agarré el libro y me puse a orar y volteaba y yo decía ¿qué? era mula el viejo de tal palo tal astilla era mula decía yo pues no te voy a decir que se confiese y seguía yo y decía yo señor acá en mi corazón señor bájalo del caballo que me diga él que se quiere confesar bájalo del caballo y sentía que el señor me decía bájate tú tú eres el sacerdote bájate no pero él es mi papá el que se baje y volteaba y lo veía ¿qué papá? viejo mula decía te estás pelando pero no me dices ni yo te voy a decir y bueno así nos pasamos desde las nueve de la noche como dice la canción y dieron las nueve las diez las once las doce la una las dos y ni se bajaba el hijo ni se bajaba el papá los dos en su caballo blanco y ya me empezó a dar sueño y dije no pues yo ¿qué? este no se quiere bajar y volteaba y le dije ¿qué papá? y le digo el señor bájalo del caballo bájate tú ya o te bajo yo no mejor yo me bajo ¿te quieres confesar papá? sí ahí ya se murió ya no me puede hacer nada ahí cuando llegue el cielo me va a regañar fíjense él nunca predicó la palabra de Dios y su testimonio ha convertido a tanto hombre de la república mexicana me llegan tantas cartas que por el testimonio de mi padre se convirtieron que mira salió buen evangelizador después de muerto amén le dije y papá no quieres que te traiga un sacerdote para que te confieses mejor con él yo soy tu hijo le dije y con el otro pues te vas a confesar mejor y me dijo y quien me puede confesar y perdonar con más amor que tú que eres mi hijo amén hermosas palabras que las llevo aquí tatuadas en mi corazón ayer antier me dio una satisfacción muy grande mi comunidad tuvimos evento vamos a tener para las fiestas de la Virgen de Guadalupe confesión este sacramentos y el obispo y todo lo que ustedes quieran cuetes y banda y cuanto once y doce y entonces invité un padre que viniera a ayudarme a confesar más bien me lo mandó el obispo yo ni lo invité es el padre que voy a tener dedicado se puso el padre a confesar y se formó la cola de gente la mayoría de mi gente querían confesarse conmigo sacaban la vuelta y se iban conmigo y lo dejaban al padre signo de que si quieren al pastor amén hay dos que tres chismosas se fueron con el otro amén bien bien la enfermedad le sirvió a mi padre para convertirse amén esa noche terminamos los dos abrazados en la madrugada él me había dado la vida de la carne yo le estaba dando la vida eterna su hijo lo tenía aquí dándole la vida eterna amén este es el señor él había dicho que la peor desgracia que le podía suceder a él era tener un hijo sacerdote la mayor bendición que pudo tener él es morir auxiliado por su hijo sacerdote amén a veces no entendemos el camino de Dios san ignacio de loyola un joven intrépido que en la guerra le metieron un tiro en la pierna y el señor lo trepó a una cama y ahí en la cama alguien le regaló una biblia y ahí conoció al señor ahora es san ignacio de loyola fundador de los jesuitas amén así que tu enfermedad que no sea algo inútil que no dé fruto para algo el señor está permitiendo tu enfermedad amén así que ya llevamos varios sentidos de la enfermedad castigo prueba conversión probablemente has llevado una vida muy disoluta como el caballo blanco con la rienda suelta hoy te dijeron que tienes esa enfermedad hoy buscas a Dios hoy vienes a pedirle al señor un milagro probablemente el señor te sane estoy casi seguro que va a sanar a muchos estoy casi seguro que va a sanar a muchos pero te va a sanar para que vuelvas tu vida a él no para que sigas como el caballo blanco con la rienda suelta para que vuelvas tu vida a Dios amén la enfermedad tiene también sentido de santificación probablemente está renegando mucho porque estás arriba de una silla de ruedas o tienes una diabetes o tienes un riñón malo pero el señor te la ha permitido porque quiere que te santifiques santifiques a los demás y santifiques a tu iglesia amén y así tenemos un francisco de asís que tenía los estigmas y sufría grandes dolores y temperatura y esa enfermedad a él lo santificó ahora es san francisco de asís y fundó una comunidad enorme de religiosos que imitan su vida muchísimos franciscanos amén su enfermedad el santo padre pío un hombre que sufrió también los estigmas dolores y se santificó él y santificó todo Giovanni Rotondo y parte de Italia y del mundo con su dolor amén Santa Rita de Casia una mujer que tenía un marido borracho pelionero grosero majadero y el señor le puso le pidió que le ayudara a santificar el mundo y le puso una espina aquí la llaga de una de las espinas le olía tenía que estar refundida Rita no podía acercarse de nadie y ahora Santa Rita de Casia ha santificado toda a Casia y parte del mundo amén Luisa Picarreto una jovencita de siete años que un día despertó una jovencita que había sido muy espiritual desde niña y oyó un gran ruido y gritos y se asomó a su balcón yo estuve en su casa y el señor le dio la visión de que viera pasar la pasión iba ahí Jesús con la cruz los soldados el gentío la virgen y al pasar junto a su balcón Jesús levantó la mirada y le dijo Rita me ayudas a salvar a la humanidad si señor le dijo desde ese día Rita no pudo caminar en su cama treinta y seis años se hizo santa de toda la región venían a verla por su amabilidad por su oración por su trabajo se santificó Luisa Picarreto a ti no te estará llamando también el señor a santificarte en esa enfermedad en ese enfermo que tienes que lidiar no te estará llamando el señor debemos de abrir bien los ojos para sanar necesitamos primero ubicar para sanar o aceptar o santificar o purificarse ubicar que Dios está haciendo con mi enfermedad que está haciendo Dios Dios toma en cuenta todo lo que le prometemos y le decimos quizá tú le prometiste algún día algo y ahora te está tomando en cuenta quizá cuidado con las promesas que le hagan al señor porque hay que cumplirse una vez yo le dije al señor antes de ordenarme señor quiero regalarte de mí lo que yo más quiera no sé señor pero te lo regalo al otro día amanecí con tres verrugas aquí dije a carajo todo lo que yo más quiero es la cara y se me fueron multiplicando y se me llenó de granos la cara y dermatólogos y por todos lados dije entonces yo soy muy vanidoso yo le regalé al señor mi cara y ya me iba a ordenar y le dije señor por favor no tomes en cuenta lo que te dije hombre quítame estas verrugas voy a salir mal en la foto el día de mi ordenación y le hablé al señor y le lloré otro día amanecí sin las verrugas amén un día le dije al señor hace poquito le dije al señor para unos dos tres meses le dije al señor yo quiero hacerte un regalo a veces me pongo muy místico y le estoy dando regalos y él luego los agarra le dije te quiero regalar mi voz ábremela arriba del altar y cuando baje ciérrala pues mire tengo como tres meses que así pasa me bajo y no puedo hablar me subo y canto arriba le dije no señor como crees le dije y en este pueblo tremendo yo mudo no yo te decía que te la consagro que te canto y así pasa que le habrás prometido todo al señor que no le has cumplido acuérdate cumple tus promesas al señor acuérdate cumplelas no prometiste en el altar te prometo ser fiel en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad quien prometió eso levante la mano y quien le ha puesto el cuerno a la mujer levante la mano no prometiste eso y tu crees que se lo prometiste a un dios guaje no se lo prometiste a un señor dios cumple tus promesas al señor nosotros nosotros no entendemos aunque vinieran los ángeles a predicarnos había una vez un rico opulón y un mendigo que se llamaba Lázaro el rico no tenía tiempo para dios banqueteaba y lisonjeaba mientras el pobre de Lázaro sentado en el suelo recogía las migajas que le salían al rico al prepotente al altanero murieron los dos uno fue al lugar del castigo otro fue a la vida eterna un día el del castigo volteó y vio a Lázaro sentado junto a Abraham y le gritó padre Abraham manda a Lázaro que me toque con la punta de su dedo mojada la lengua le dijo Abraham no Lázaro no puede ir porque entre ustedes y nosotros hay un grande abismo ni ustedes pueden venir para acá ni nosotros podemos ir para allá entonces mándalo a que le diga a mis hermanos que se porten bien no allá tienen a Moisés y los profetas padre Abraham pero si va un muerto a decirles le van a creer no dijo el padre Abraham si no le creen a los vivos mucho menos a los muertos amén y tiene razón porque si nosotros vemos un muerto pues lo primero que hacemos es pegar la carrera nos espantamos no nos vamos a quedar a verlo ¿verdad que no? bien hay otros pasos que hay que seguir para sanar yo creo que ahorita ya todos mentalmente está ubicando porque es su enfermedad por castigo para que se convierta para que se santifique por prueba pero hay otros pasos que esos los tengo en otro libro que escribí condiciones para sanar el señor me ha inspirado las condiciones son el amor si en el corazón tenemos puro odio y no tenemos amor nosotros no vamos a sanar si tenemos en el corazón pura ambición pura lujuria puro pecado nosotros no vamos a sanar no podéis servir a dos señores el que a dos amos sirve pero no queda mal amén la primera es el amor perdonar amar ¿qué es amar? a ver quienes han amado levanten la mano miren nomás la mayoría no ha amado tú estás casada con ese hombre que tienes al lado y no te ha amado no levantó la mano pónganse de pie los que han amado para que se avergüencen los que no han amado mira aquella viejita ¿qué? ¿qué? ni sabe de qué se trata el cuente pero se paró ella mira aquella señora no ha amado pobrecita la mayoría la mayoría la mayoría hemos amado a nuestros padres a nuestros hijos a nuestros hermanos pero habremos vivido bien el amor ¿qué es el amor? besos y abrazos a papachos eso es el amor San Pablo dice el amor es el amor es comprensivo los paré porque hay mucho que tonen el amor es servicial el amor no tiene envidia el amor no busca el mal crea sin límites da sin límites espera sin límites un hombre que está casado con su esposa vieja tráeme las chanclas vieja ráscame las patas vieja hazme de comer vieja ve tráeme la caguama ese viejo ama ese quería una gata sin sueldo ese no ama quería una sirvienta sin sueldo amén las mujeres viejo dame para unos aretes dame para unos zapatos subió a la colegiatura hay que pagar el teléfono hay que pagar la luz ya el viejo ya no quiere llegar a la casa esa quería un viejo al que le quitara el dinero ella está tragando todo el día sabritas quería uno a quien le quería fregar la cartera el amor es comprensivo el amor es servicial amén el amor es servicial el que no vive para servir no sirve para vivir servir servirle a los míos y a los que yo quiero no tiene nada de extraordinario eso también lo hacen muchas orejas eso también lo hacen los narcos servirle a los que no me van a a retribuir a los huérfanos a los pobres a los presos a los miserables a los enfermos eso tiene de extraordinario amén tú a quien le sirves si te murieras ahorita en este momento y dentro de 15 minutos estuvieras en la presencia de Dios tienes alguna obra buena que le vas a llevar al Señor porque te dio una esposa y la maltrataste y ya ni te quiere te dio unos hijos y no les has enseñado el amor de Dios les has enseñado otras cochinadas pero el amor de Dios no te dio unos padres y los tienes abandonados te puso en una comunidad y no participas para nada en la comunidad nomás estás con la tijera grande todos están mal tan mal el presidente tan mal el padre tan mal el policía tan mal todos todos están mal tú estás perfecto pero no ves tu vida ponte un espejo enfrente para que veas cómo estás tú primero que ni tu cuerpo has cuidado tienes una talla de 400 kilos segundo que todos tus hijos andan como el caballo blanco la mayor adúltera el otro borracho el otro drogadicto el otro maricón el otro rata ninguno tu vieja te ha puesto los cuernos tú eres un borracho inservible si ahorita te dicen que tienes una enfermedad no tienes en el banco ni 20 mil pesos se oye duro que les estoy hablando pero se trata de que vuelvan su vista a Dios no que vengan solamente estar aquí pasándose un día bonito de weekend todo todo el Señor va a pedir cuentas de todo de tu vida de tus ojos de tu boca de tu familia de tus amigos de tu iglesia de tu comunidad de todo te va a pedir cuentas el Señor de toa de tu población no 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 ¡Suscríbete al canal!